Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y aquí os traigo el octavo capítulo de Sombras de Mordor, Shadow of Mordor. Continuamos donde lo dejamos y en el anterior capítulo, como siempre, me he desplazado hacia el lugar donde vamos a iniciar la siguiente misión. Pero antes de eso, os recuerdo que en la información del vídeo podéis encontrar un montón de información sobre el juego, la ficha técnica, los horarios a los que subo la serie y enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis agregarme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas. Y ahora, al lío, venga, vamos a continuar rápidamente que tengo ganas de machacar orcos. Vamos allá, vamos a tirarnos desde lo alto de la torre. ¡Wiii! Chof, vale. Ay, 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 yo con la flipada por aquí. Vamos a cargarnos a este tío que no active la alarma. Y poco más, ¿no? Venga, aquí está la misión, chicos, vamos a iniciarla. La cura. No me importa el peligro, es por el bien de la reina. Mi señora, no me parece... Atacar el campamento es mala idea. Tranquilizaos. No tengo elección. Necesito el elixir. Incluso él sabe que es un error. Sé a quien te recuerda, Talion, pero es de este mundo que no. Basta. Atacaremos y punto. Yo me encargaré de los orcos. Podríamos ir detrás ocultos. Conseguimos la medicina y nos vamos. Muy bien, chicos. Nuestro objetivo es despejar las tres áreas de búsqueda sin hacer saltar las alarmas. Debemos actuar con sigilo. La emoción te nubla. El riesgo sin recompensa es de malidad. Esta medicina despejará la mente de la reina y nos dará respuestas sobre tu pasado. Entonces que la verdad justifique tu alianza con ellos. Perfecto. Vamos a dar un poquito de rodeo, chicos, para intentar que no nos pillen. Aún así corro el riesgo de que me pillen. Seguro. Eso. Oh, qué música está sonando, Dios mío. Eso no me lo quita nadie, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a intentar hacerlo sin que me pillen. Porque si no, seguramente habrá que reiniciar la misión principal. A ver. Así que tengo que cargármelos a todos, técnicamente. Pues... Vamos a probar hacerlo con un poquito de estrategia. ¿Saben que estoy aquí? Yo creo que no, ¿verdad? En la cabecita, ¿eh? Bueno, vamos a ver el punto de habilidad. Un segundo, chicos. A ver qué puedo desbloquear. Vale. Pero es que eso de que infilice daños ledes no me convence a mí demasiado. Yo quiero algo que haga daño pupita de la buena. Vamos. Vale, se desbloquea jugando las misiones principales. Bueno, pues ya lo tendremos. A ver esto. Vale, pues pillo esto. Si reduce el tiempo para hacer las ejecuciones, creo que me va a venir bastante bien. Pues ya está. ¿Y ahora? Esta zona está despejada. Se supone una de tres, correcto. ¿Vale? Pues hay que ir... ...hacia la siguiente. A ver si puedo cruzar por aquí arriba. Creo que hay como una especie de puente o algo. O tirolina, no sé. Quizá hay una tirolina. Vamos a comprobarlo. ¿Quién está hablando? Vale, chicos. Puedes... Tenemos que... ...coger dos puntos más. Que de hecho estoy pensando algo. Mira, me la voy a jugar, ¿eh? No creo que funcione, pero estoy muy lejos. A ver. ¡Ja, ja! Se los papean. Bueno, voy a usar la tirolina. Atención. No sé si lo habéis visto alguna vez esto, pero... ...mirad como mola, perdón. ¿Qué? ¿Qué os parece, chicos? ¿A qué mola? Mola un montón, ¿eh? Se ha pegado una buena torta aquí el amigo, ¿eh? No veas. Sí. Ha sido tu imaginación. A ver, lo que no entiendo... Vale, hay una zona aquí y otra zona aquí. Yo creo que esa debería dejarla para la última. Porque hay el general ese o lo que sea y puede que me cueste un poquito más de la cuenta. Así que... ¡Ey! ¿Qué tenemos ahí? Hola, y si cae para abajo encima a mí. ¡Qué chisina mal! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No me digas! Menos mal. Menos mal. Y me acabo de quedar sin flechas. Justo, 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 ¿eh? Pensaba que podía llamar a la puerta. Estaba flipando en colores. A ver, necesito... Un poquito de munición. Uy, ¿qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Que no lo veo yo. Vale, veo flechas. Veo flechas, chicos. Perfecto. Vamos a subirnos por aquí. Rápido, rápido, rápido. Vale. Abajo hay más también, ¿eh? Así que estoy bien. Estoy de enhorabuena. Vamos a dejarnos caer. Saltamos otra vez. Claro, eso es lo que digo yo. Pero si ya lo he hecho yo antes eso, chiquillo. Vas lento, vas lento, ¿eh? A ver, no creo que queden muchos por aquí. Porque el caragor ese se los habrá cargado a casi... Todos. Bueno, perfecto, chicos. ¿Habéis visto? ¿No os ha salido bien lo del caragor esto antes? Ya solo nos queda una zona que yo creo que va a ser la más difícil. Y en la cual tendremos que ir con mucho más cuidadito. De hecho, vamos a hacerlo bien. A ver. Vamos a intentar desde las alturas controlarlo todo. No me ciego un pelo. Vale. Por aquí poco más puedo hacer. A ver. Uy. Esta nace sin sexto, de verdad. A ver. Está un poquillo lejos, ¿eh? Está un poquito lejos. Yo pensaba que estaba mucho más cerca. Vale. Por aquí no hay nadie. Vamos a seguir desplazándonos con cuidadito. Vale. Ahí hay uno. Nos lo vamos a quitar de encima. Vale. Por si acaso. Habéis visto que he cancelado el tiro porque no quería malgastar una flecha. Pensaba que no lo había matado. ¿Me puedo deslizar? ¿Sí? Vale. Me dejo caer otra vez. Otra vez. Y ahora para arriba. Y ahora a estudiar, perdón, la situación. Y bueno chicos, después de un breve corte ya estamos aquí de nuevo. He cortado porque me han pillado y he tenido que reiniciar desde la segunda parte, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar acabar con todos. Vamos allá chicos. Que rabia me da esto. Siempre me cortan el rollo. Vas a pegar a un enemigo y te sale esto y te suelta el diálogo. A ver, ¿tengo que matar a este tío o qué? Porque va a encender el fuego, se supone. Ah, vale, ha muerto. Vale, mis arqueros han hecho su trabajo. Bien, 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 bien. Estoy aquí, hombre. ¿Vienes a por mí o no? Que tengo un regalito aquí para ti. ¡Uf! ¡Vamos, ven aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¿Quieres dejar de tirarme hachas ya, hombre? ¿Por qué no viene a por mí? Vale, ya no me quedan flechas. Es mi día de suerte. ¿Cómo dispara el barril explosivo ahora? No lo sé. Vamos a ver. ¿Qué por aquí atrás? Si hay flechas o algo. ¡Ey, hay más millones de explosivos de estos! Más barriles de grok. ¡Venga, ataca! ¡Vamos! A ver si veo flechas por aquí. Vale. Por ahí arriba hay flechas. Voy a por ellas, ¿de acuerdo? Es que este tío es muy fuerte. Ya me ha matado antes. Ya ha hecho que me pillen. Y por este motivo vamos a coger flechitas. Vamos a saltar. ¡Atención! Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. ¡Qué bien! ¿Lo encontraste? Sí. Llevádselo a la reina cuanto antes. Dudo que ninguna medicina de los hombres cure a su reina. Esperemos que ayude a tu madre. Hallemos un mensaje. Los orcos irán a la aldea de los pescadores. Les emboscaremos. Estoy en deuda contigo. Me alegra haber ayudado. Es una suerte tenerte. Esta no es urgente, Tarion. Acuérdate de tu mujer y tu hijo. No te molesto más. Sí. Cada momento cuenta. Pues muy bien chicos. Nueva misión completada. He tenido ahí un problemilla al final. Ya os he dicho. He tenido que evitar un pequeño cortecito. ¿Por qué? Porque me han... Me han... Me han pillado. Saltó al arma. Y encima el tío me ha matado con esos superachas que tenía. Pero bueno. He reiniciado desde la segunda parte. Que ya tenía todo limpio. Y han sido un par de minutos lo que os he cortado. Tampoco ha sido mucho. De acuerdo. Y bueno. Una vez dicho esto. Nueva misión completada. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos una nueva misión desbloqueada. Se supone. Que es esta de aquí. El rescate. Pero antes de esa. Me gustaría hacer esta. ¿Dónde se supone que estoy ahora mismo? Mirad que me cuesta lo... Vale. Ahí estoy. Vale. Estoy aquí. Perfecto. Pues venga chicos. Vamos hacia el punto. Vamos corriendo. Vamos por patas. Vamos para allá. Vamos a intentar no cruzarnos con muchos enemigos. A ser posible. Así nos ahorramos tener que combatir. Porque bueno. Ya combato demasiado durante las misiones. No combatamos tan bien. De camino a las misiones. Si no. Esto es un círculo vicioso. Perdón. Un círculo vicioso que no acaba nunca. Y no. Si me lo quería cargar. Y salvar la vida aquí a los... Estos señores. Vale. Vale. Ha salido bien. Perfecto. A ver. Voy a seguir. La misión que buscaba era aquella. ¿No? Ah. Allá voy. ¡Uy! Dios. Que velocidad. ¿Eh? Como mola. Lo malo es que la velocidad de esta sónica se nos acaba. Mierda. Vamos. 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 Que no me vea el caragarro. El carabarro iba a decir. El cargo de este. Caragor. Vale. Venga. Ya el otro también. Venga. Así empezamos la misión con buen pie. Perfecto. Pues. A hacer la misión esta. Que creo que es la. Con la que nos vamos a encontrar. Con nuestro viejo amigo. Que nos echó una mano. En las misiones anteriores. ¿Os acordáis? ¿Verdad? Pues. Venga. No me oyó. Ha sido limpio. Y nada. Se desaprovechará. ¿Hombre Montaraz? Talia. ¿Qué eras? ¿Teniente? No. En realidad. Era capitán. ¡Oh! Mil disculpas. Tenemos a un capitán aquí mismo. Cuidado. Mucho cuidado, ¿eh? Bien el capitán. Afilad bien las espadas. Y aseguraos de lustrar esas botas. Y dime. Capitán. ¿Has cazado a algún graug? Un graug tiene lo que quiero. Sí. Pero no uno cualquiera. El mayor que he visto en mi vida. ¡Prepárate! No hay problema. Me han entrenado muy bien. Mi perra, plateada. Estaba entrenada. Hasta que se la merendó a un guargo. La caza no tiene reglas, capitán. Aquí no nos formaremos para que alguien juegue con nosotros. Esto es instinto. Y agallas. Que, como puedes ver, sé bastante de las dos. ¿Quieres aprender a cazar? Sí. 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 La caza es en sí misma una bestia a la que hay que domar. El secreto de la caza del Caragor. No morir. ¿Para qué los necesitamos? Para montarlos. Dignas cabalgaduras para esta cacería. A esas bestias no les impresiona nuestro rango. Toda la carne les sabe igual. Cuando has ido de cacería, capitán, te conviertes en otro hombre. Mejor, muchas veces. Pero no siempre. Cuando cazaba guargos, aprendí sus hábitos rápidamente. Pero los Caragors, esos malditos son más duros. Tardé casi un año en comprenderlos. Caragors. Esos bichos odian el agua. Una vez, intenté cruzar un río montado en uno. Yuyó acantilado arriba, llevándome a la espalda. Es asombroso lo que llegan a hacer para no lavarse. La caza es mi amante. Bella. Fascinante. Embriagadora. Y nada fastidiosa. Al contrario que mi señora. Qué gracioso. Si no has ido de cacería, no has vivido de verdad, capitán. Hasta el aire huele distinto. A triunfo. Por aquí, montará. Sí, sí, pati corto. Venga, espabila. Vamos allá. Ese de ahí parece bastante agresivo. No intentes acercarte a ultadillas a un Caragor. Te olería a leguas de distancia. ¿Y qué sugieres entonces? ¿Por qué no vas y te presentas? Pídale que te lleve. ¿Ah, sí? No me digas. No creo, ¿verdad? Has adquirido una habilidad pulsa I que te permite contraatacar el ataque. ¡Ah! ¡Qué guay! Vamos a probarlo. A ver si me sale a la primera, eh. Yo... ¡Ey! Malamente. A ver. Vale. Es que ahora me ha salido el botón I, pero antes me salía la A. Vamos a comprobarlo otra vez. ¿Vale? Es que antes estaba agachado. Vamos a ver. Ahora sí. Y ahora. Monta. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Wiii! Usa para mover el cursor dentro. Y luego... Vale. A ver. ¡Vamos! ¡Perfecto! A ver los controles ahora. Cuando estés montado en un Caragor, pulsa X para atacar, pulsa I para morder. Y RT y X. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Mira qué chulillo él! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Se puede saber? Más o menos es lo que tardé yo en domar al primero. Puede que tengas un don, capitán. No lo has hecho del todo mal. Vamos a seguir aquí el amigo. ¿Qué te entrenaron, capitán? Vengo de la Puerta Negra. La Puerta Negra. ¿Es bonito? Suena deprimente. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Vamos en busca de Urux. Ahora que has tomado a la bestia, hay que hacer que luche por ti. Estoy listo para un poco de acción. ¡Qué guay, ¿no? Podemos poner aquí a prueba a nuestros queridos... ¡Cuidado, cuidado! No quiero cargarme los esclavos. ¡Cómo mola, Dios! ¡Guau, qué bueno, ¿no? A ver, a ver, a ver si los puedo morder cuando los deje aturdidos. Vamos a ver. ¡Mira, mira, mira cómo se los papea! ¡Qué bueno! ¡Mirad, mirad, mirad cómo le muerde la pierna! ¡Oh, lo siento, enano! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué me haces, maldito cobarde? Ven aquí, enfrentate a mí como un hombre. ¡Ataca! ¡Ataca, Bobby! ¡Vamos! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué pasada esto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y cómo? ¡Ah, desde... ¿Puedo disparar? ¡Oh, qué bueno! ¿Puedo disparar flechas también desde aquí? Y ahí hay un par más. ¡Ah, son pájaros! ¡Qué bueno! ¡Hostias, pensaba que eran enemigos, estaban muy lejos! Vale, yo me he cargado de los de arriba y los demás de los de abajo, ¿no? Pues, vamos a ver. Sí, sí, venid a por mí, guapetones, que tengo un regalo para vosotros. A ver, a ver, a ver, si te doy en la cabecita... ¡Ah, sí! A ver, chicos. Vamos a concentrarme, que estoy un poco perdido hoy. Estoy un poquito... Atontado. Me he levantado muy pronto por la mañana. Se nota mi forma de comentar que no estoy muy despierto hoy. ¡Al grande, al grande, al grande me lo quiero comer! Seguro que vale doble. Vale. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las lecciones? ¿Has hablado de más? Debes pensar con rapidez. Cuando nos enfrentemos al Kraug, no siempre estaré ahí para ayudarte. Vale, ¿veis? La vida del Cargore es lo que está en el lado izquierdo. La segunda barra roja, creo que es. Aprender a encontrar el momento perfecto, sin que te lo indiquen. Una vez, seguí a un águila gigante hasta sonidos. Decidí dejarla vivir, justo antes de que me arrojase a las rocas. ¡Ey! ¿Me he equivocado de camino? No, vale. ¡Sangre! Venga, ahí, a repartir leches ahí para todos. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue mordiendo, sigue mordiendo, sigue mordiendo ahí! ¡Buen chico! ¡Venga, venga, venga! ¡Acabo con todos! ¡Como si fueran pokémons! ¡Venga! ¡Ay, que mi cargo se lo van a cargar otra vez! ¡Venga, acaba con ese, que es el más cabroncete de todos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más! ¿Tiene que haber más? ¡No, vale, sí! ¡Perfecto! ¿Queda alguno? ¡Atención a la música, chicos, épica! ¡Se te ha escapado uno! ¡Vale! Se ha escuchado súper flojo esa voz, pero bueno, yo supongo que vosotros ni la habéis escuchado. Me ha dicho que detenga a ese que está escapando. ¡Ya se voy! ¡Eres mío, pequeñito! ¡Venga, meriéndatelo bien! Yo creo que está un poquito cabreado. ¿Sabéis por qué? Porque he matado a más que él. ¿Veis? 23 vs 15. Quizá deberíamos rastrear el cazador. ¿Dónde está el tío este? Se hace un segundo que lo he visto por otro sitio. ¿Sigue por aquí o que no lo veo, tío? Dios mío, esto es un caos. Ah, creo que es por aquí, vale. ¡Venid con papi! ¡Uy, que me coma el enano! ¡Quieta, quita! ¡Eres mío, pequeño! Sí, sí, ya te lo he visto, ya te he visto que lo tenías todo dominado. Montar Caragor, con matar Graus. Montar Caragor, con matar Graus. ¿Cuántas preguntas, capitán? Pensé que lo tuyo era obedecer órdenes. No pongas a prueba mi paciencia, Torbin. Presta atención y respeta a la bestia. Necesitarás tamaño y fuerza, poderoso Graus. Recuerda que en la caza el respeto se gana. Bueno, bueno, qué misión más chula, eh. Ha estado guay la de ir a cazar, eh. Yo esperaba que fuera chunga, pero me ha sorprendido gratamente. Tenemos una nueva misión completada. Bueno, y de hecho, vamos a pausar un segundo. Porque quiero ver una cosa. A ver, mejoras era... Dejarme, perdón, dejarme un segundito. Misiones, tenemos 16 misiones completadas. Nos faltan 4. Yo supongo que las últimas serán las más largas. Y no sé cuánto llevamos de capítulo, porque tengo que editar un poquito. Tengo que editarlo un par de veces, ya que me han matado una antes. Y luego he tenido que reiniciar un punto de control. Así que yo creo que lo vamos a ir dejando aquí, ¿de acuerdo, chicos? Es un buen momento para dejarlo aquí. Y mañana continuamos desde este punto exacto, ¿de acuerdo? Bueno, desde este punto exacto o desde donde vayamos a iniciar la siguiente misión. Como siempre, muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado este capítulo. Recordar, muy importante, puntuar me gusta. Ya sabéis que ayuda un montón y motiva a seguir subiendo un montón de series. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre. No dudéis en dejar vuestro mensaje. Siempre leo todos los mensajes, aunque evidentemente no puedo responderlos todos. Pero siempre los leo todos y siempre es un placer responderos en el caso que pueda. Un saludo y nos vemos mañana en el siguiente capítulo. Adiós.